Gracias, presidente. Gracias, señor Borrell. A los diez años del inicio de la guerra en Siria está claro cuáles eran los objetivos de quienes la alimentaron. Apropiarse de sus recursos, avanzar la hegemonía en la zona y si hubieran podido cantonizar el país hasta debilitarlo al máximo. Pero Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Israel y otros actores, siempre apoyados por Estados Unidos, no lo han conseguido. Por ello ahora asfixian al país económica y diplomáticamente, impidiendo una solución política. Señor Borrell, dice usted que hay quien aboga por el levantamiento de sanciones. Sí, entre otros la ONU o la señora Lena Dujan, relatora del informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre medidas coercitivas. Y nosotros lo pedimos también, señor Borrell, especialmente en esta situación de pandemia y estas sanciones impiden que Siria acceda al mercado global de medicamentos. Señor Borrell, le pedimos que impulse una nueva relación con Siria, realmente beneficiosa para su pueblo. Y que comience restableciendo las relaciones diplomáticas para asegurar diálogo y coordinación, tanto política como humanitaria. Gracias, señor Borrell. Gracias. 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 Gracias.